Un día llorarás, todo lo que yo llore, ¡te lo juro! Un día llorarás, todo lo que yo llore, ¡te lo juro! ¡Mueva chiquita, mueva! ¡Mueva chonita, mueva! ¡Así, así, así mi amor! ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a cantar! ¡Esa! ¡Lástimaste mi corazón por mentiras! ¡Heliste mi corazón por engaño! ¡Ahora estoy llorando por tu falso amor! ¡Ahora estoy sufriendo por tu presión! Pero algún día llorará, llorará como yo llore, ¡pero algún día sufrirá! ¡Sufrirá! ¡Sufrirá! ¡Como yo sufrí! Llorarás lo que yo llore, ¡sufrirá! ¡Sufrirá lo que yo sufrí! ¡Un día lo pagaron! Llorarás lo que yo lloraba, ¡hacepa! Llorarás lo que yo lloraba, ¡hacepa! ¡Sufrirá lo que yo sufrí! Ahora estoy llorando por tu falso amor, ahora estoy sufriendo por tus canciones Pero algún día llorará, llorará como yo lloré Pero algún día sufrirá, sufrirá como yo sufrí Para todos los mentirosos, con mucho cariño Pero algún día llorará, llorará como yo lloré Pero algún día sufrirá, sufrirá como yo sufrí Baila chiquito, baila Goza chiquito, goza Así mi amor La cumbre especial para la familia Yucra Con mucho cariño Así, así, así mi amor Las marilitas ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina